Amada familia de la fe, actualízate con toda la programación de tu iglesia, tu casa. Encuentro de mujeres jóvenes, 21, 22 y 23 de febrero, eternamente amadas. Los niños de nuestra fundación Viento Fresco te invitan para que participes en el Gran Bazar el 15 y 16 de marzo. Si tienes objetos para el hogar y ropa en buen estado, los invitamos para que los siembren en esta gran causa. Pueden dejarlo en las oficinas de la iglesia o con los edecanes. En las entradas de la iglesia y durante toda la reunión, tendremos habilitado el servicio de datáfonos para que deposites tu diezmo y ofrenda. El sábado, 22 de febrero, tenemos presentación de bebés a las 10 y 30 de la mañana. Inscribe tu bebé en las oficinas de la iglesia. El viernes, 21 de febrero, tenemos Gran Noche de Parejas, Amarte Bien con Adriana Botina. Ese mismo día puedes inscribirte a los grupos de amor y respeto que comienzan en la semana del 24 de febrero. Entrada libre. El 22 y 23 de febrero, Adriana Botina estará con la familia de la fe compartiendo su testimonio durante nuestras cuatro reuniones. Puedes traer a todos tus familiares y amigos. Te esperamos. Para que bendigas tu diezmo en familia, te invitamos a que reclames los sobres de todo el mes en el punto de información. Este miércoles 19 de febrero, el equipo pastoral se une en ayuno en un solo clamor por Medellín. Y tú puedes hacerlo desde el lugar donde te encuentres. Ya viene el 23 de febrero, el domingo, el cambio del horario. Hemos esperado por mucho tiempo para hacerlo. Y vamos a tener a Adriana Botina para ayudarnos a estrenar el nuevo horario. Y es necesario porque somos una iglesia con la cultura de excelencia, con honra, con amor. Y mucha gente, más gente, va a llegar con este nuevo horario. Entonces, cree conmigo que comenzando a las nueve, a las once, a partir del 23 de febrero, va a levantar toda la iglesia a un nuevo nivel. Del 5 al 7 de marzo, tendremos nuestra Cumbre Viento Fresco 2014, dirigido a pastores y líderes. Conferencistas invitados, pastores Andrés y Kathy McMillan, pastor Tom Newlins, Jerry Anderson y el doctor Chancey Crandall. Ministrando en el Espíritu, fluyendo en lo profético y trabajando en unidad, son algunos de los temas que compartirán en nuestra Cumbre. Inscríbete en el 444-1737. Entrada libre. Iglesia, en convenio con Alma Centro, a partir del 1 de febrero, todos los sábados puede parquear su vehículo allí, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, por tan solo $2,000 pesos, para su mayor comodidad y seguridad. Recuerde, a partir del 1 de febrero. Centro de teaching. Centro de―a. Codela rica. Centro de educadores y todas las de yo. Act rim con el número. Centro de estudias. ¡Gracias por ver el video!